Hola, seguimos con Mario Kart Wii en 100cc motos con Bowser en las Copas Centella Vamos con la última, la de carrera que es... Castillo de Bowser de Mario Kart 64 Ok, andamos ¡Vamos! ¡Viene! ¡Viene! Uy Uy Ay porca Me choqué con el Me choqué con el muro El murito ese Permiso Permiso Luis Este es mi camino Quítate No, no, no me vas a alcanzar 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 Uy Me caí en ese alabo Escucharon los bloopers O es idea mía Ok Estoy en noveno lugar Ya lo he visto Estoy en noveno lugar Ok Le va acá para son Toma el Wiggy Toma el Wiggy Y todo Guadio El Wiggy Quizás Un Uy Uy Agarra Reibusito. Ah, reibu, 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 uy, por poco. Ya, por poco le doy al reibu. Ven aquí, ujipollas. Reibu, no te puedo pierder la moto, no seas malo. No me vas a pasar, no me vas a pasar, no me vas a pasar. No me vas a pasar, ven acá. Ven acá, uy, maldito. Ven. Ven aquí. Hablate, hablate, uy. Véale. Bomba. Toma la bomba. Se. Ven coqui. Es algo parecido a Super Mario Galaxy 1. No, perdón, Super Mario Galaxy 2. O sea, que vos se vuelves pequeñito. Y no, y a vos y yo le debemos matar la risa, así que le echamos golpe en la cabezota. No me vas a pasar, baby Mario, no me vas a pasar. No me vas a pasar. Toma este plátano. Y... Primer lugar, como siempre. No me vas a pasar. No me vas a pasar, no me vas a pasar. No me vas a pasar. Ok A ver, vamos a escuchar los créditos Vamos a ver un poco los créditos Miyamoto Ok Y esto ahí Y me quedé atrás Miren, ese soy yo Pero no soy feo Vamos a pasear, chicos ¿Ves qué les pareció? Voy a tratar esto Ya que lo vimos en... Eh, bueno, no sé si vimos otra parte, pero bueno Felicidades Eh, no hace falta guardarlo Amigos Ya desbloqueamos a nuestro querido Boussy Nuestro querido Boussy ha vuelto Uh, moto zum zum Uy, esa moto se parece al de Vic Increíble, ¿verdad? No sé si tiene algo parecido Y desbloquee Desbloquee Carcimotox Qué bueno Bueno, por otro lado Ya terminamos con la cindada 100cc En la siguiente Estaremos en la final Que es... Si... En la final vamos a estar en... Cint... Y 150cc Así que Esperemos en la otra parte Hasta la próxima